Casa Mágica Centro Cultural es una hermosa casona con más de 150 años ubicada en el casco viejo de la ciudad de La Paz, en la calle que antiguamente se denominaba la calle del teatro y ahora es conocida como la calle Genaro San Ginés, entre las calles Catacora y Calama. Hace cuatro años Casa Mágica se ha convertido en un espacio dedicado a las artes escénicas y al cine. Contamos con varias salas de ensayo y salas de presentaciones. Son más de 500 metros dedicados a soñar y crear. Es así que hemos gestado varios proyectos que autosostenemos. Nos llena de orgullo contarles que Casa Mágica es el centro de formación y de creación de nuestros elencos de teatro de mujeres gremialistas y artesanas, las Coriguarmis y las Zulupicas, con las cuales reflexionamos el tema de la violencia a través del teatro. Los niños y los jóvenes son el alma y la alegría de Casa Mágica. Es por eso que la escuela de teatro que tenemos es uno de nuestros principales proyectos. Y nuestro siguiente sueño es hacer teatro con adultos mayores. Hemos hecho alianzas con varios grupos de artistas y grupos de teatro. Y la Casa Mágica constantemente apoya proyectos artísticos. Con cada puesta en escena nos vamos transformando. Desde una casa de narradores de cuentos coloniales de terror hasta locaciones de cine de varias películas y cortometrajes. También hemos llegado a ser sede del primer multiteatro de la Ciudad de La Paz. Todas nuestras salas y habitaciones te llevan a mundos mágicos llenos de historias que te tocan el alma y el corazón. Casa Mágica es un lugar para soñar y crear.